confundido es Alan dentro de la casa. ¿Y por qué dentro de la casa? Porque para la afuera Alan ha dicho cosas que son tremendas, imperdonables, y acá el día que salga las va a tener que aclarar. Ahora, dentro de la casa Alan hasta el día de hoy no recibió ni un voto en contra. Es decir, por primera vez en la historia Alan se podría haber ido ayer sin haber recibido un voto en contra porque recordemos que él llega a la placa por la sanción de un hermano. Alan quedó de esta manera y no entiende absolutamente nada. Y el que respiró también profundo anoche la cara del chino. El chino dice qué pasó acá porque el chino esperaba que Alan saliera primero o segundo, pero no entienden qué pasó con Alan. Esto pasa con Alan dentro de la casa, mirá. Recién gritaron. Bien, tranquilo. Alan, sos el próximo. Alan, sos el próximo. No sé si hijo Alan. ¿A mí hijo Alan? No. Dios mío, estaba re nervioso. Pensé que me iba yo. ¿Qué hora ha pasado con Alan, boludo? Nadie entiende eso. He visto cosas muy malas acá adentro y no me veo una persona mala ni nada de eso. ¿Por qué crees que Alan recibió un voto que Alan? ¿Qué pudo haber dicho o dicho en la charla que nos estábamos nosotros? No sé. Yo lo único que pienso es en los gritos. Se gritaron dale leche y saliste segundo. Cuando se odió y gritaron al pala, han traído un parecido con el cordón. Amigo, toma. Quiero que vos lo disfrutes. Y habla mucho. Y dice muchas cosas que no dan. Si yo disfruto... Todo el tiempo. ¿Qué? Había culiado a ver cómo se le van a bajar los humitos. Una buena culiado. No, igual me llaman la atención porque te dejaron para la última. O sea, ¿por qué? Y vos nunca nada, o sea, cero. Sí, sabía. Sabía, no hiciste algo. ¿Qué hiciste? No hice nada, te lo juro, porque mi mamá no entiendo. Pero yo super sentí. Sacaste a Cata, ¿eh? Qué jugada me mandé, amigo. Con el manzana. No, no, no. Yo la hago, la voy a votar este miércoles, la voy a votar ella. Depende de qué onda con este juego. Acá puede haber, no pasa nada con el complot, nada. Entonces vos, ¿qué opinás? ¿De no tocar a Cata y a Carla, por ejemplo? Porque lo van a votar los demás. Claro. Es lo que yo más o menos vengo haciendo. Mandamos en placa las dos que hicimos. Y se fue el junio de las que hicimos. ¿Cata y Agostina? Bien. La cafetería de la casa está abierta. Que no puede haber peso. No, no tiene ningún problema. Así que no, 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 no. También eso puede haber alguna favorita afuera que pese. Que diga, bueno, ¿qué pasó esto? No, traidor. La verdad que no sé qué vio la gente malo de mí, pero yo, si hay algo que tengo claro, que yo no soy mala leche, ni busco nunca dañar a alguien o hacerle algo malo. A mí mis hijos me enseñaron que hay que tener respeto, valores, códigos. Y yo prefiero irme así con eso, que me enseñaron, que hacer algo, cosas malas para quedarme. Porque otra persona está mal. Claro. Él piensa una estrategia, obviamente, que dijo un montón de barbaridades. En su momento nos va a tener que explicar acá. Pero con esto queríamos demostrar que dentro de la casa Alan no es tema, Laura. Claro, exactamente porque ni él ni los demás quieren tener conciencia de lo que hace. Él no la tiene directamente. De las barbaridades machistas, misóginas, las pajerías que dice no tiene conciencia. Pero Sabrina lo escucha. 24 horas, ¿viste? Lo escucha, lo escucha. Y... ¿Qué onda entre Sabrina y Alan? ¿Alguien entiende esa relación? Son cómplices. Son cómplices. Sí, para mí están jugando juntos. Ahora, juntos. Pero pará, pará, que ese lo vio. ¿Qué onda? Son aburridísimos, te juro. Pero más allá de aburridos. Pero hay uno entre ellos. ¿Cuál es el vínculo? Yo creo que Sabrina está jugando para que la shippen afuera. Dice cosas terribles de su novio. De a poquito. Como, bueno, si mi novio ve esto y le molesta. Y bueno, lo siento, que me devuelva las perras. Y uno se queda, viste, como... Tenemos ese informe que la chula le encara. Sí, muy bien. La chula va y le dice, escuchame. Dice, ¿usted qué onda? Dice, a mí no me gustaría. La chula, claro, sabe que se va. La chula no le importa nada. No le importa a nadie. Prepárenselo que vas a la salida de la chula. Y prepárenselo para esta noche. En instantes va a sonar el teléfono rojo. Esos están esperando ahora. Quien atienda va a tener que elegir un compañero. Después les voy a contar para qué es eso.